Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ángeles. En esta ocasión les traigo un video sobre fragancias que huelen a playa. Cinco fragancias que huelen a playa o que me pondría estando en la playa porque pues da esa sensación de estar en la playa, estar en un lugar con arenita, con playita y todo por el estilo. Así que vamos a empezar para que no se haga tan largo este video porque últimamente mis videos han hecho largos y ya me voy a caer para que empiece todo. Número uno, este aquí que les tengo, Agente Provocador que es Cosmic de Agente Provocador. Miren, la botella es precios, no me la pueden negar, es linda. Vamos a probarlo. Este de Cosmic, miren, tiene unas notas de mojito, que es mi favorito, de ruibarbo, de pera. La pera y el mojito se sienten deliciosos en esta salida de aquí. Madre mía. Esto tiene una vibra como si fuera el hermanito menor o un, como si fuera un flanker de cloud de Ariana Grande, hagan de cuenta que es un flanker de cloud, pero aquí tenemos el mojito y la pera riquísimos porque es como si fuera un traguito, el mojito es como un traguito como verde, refrescante, pero aquí hay, en el fondo tenemos algo dulzón, como vainilla, orquídea de vainilla que le da, le aporta ese dulzor en el secado. No es un dulce fuerte para nada, de hecho aquí lo que resalta es esa nota verde del mojito con la pera y el ruibarbo que lo hace sentir como refrescante, como fresco, limpio, pero coqueto, divertido. Huele a playa, huele a un hotel todo parado incluido, todo, todo. Esto de aquí huele riquísimo. Si te gusta mucho esa sensación de playa o de vacaciones, este te va a gustar mucho porque te transporta a eso, a vacaciones, como si de verdad no te pesara la vida. Es una fragancia rica, muy rica, dura alrededor de 5 o 6 horas, no está mal, no está mal. Si te lo pones en ropa te va a durar bastante bien. Es una fragancia económica, digamos que un poco porque yo la compré económica, pero la verdad es que he visto que ha subido mucho de precio y aparte de eso es muy difícil de conseguir. Ahorita los precios están hechos un insulto con esta fragancia aquí. No creo, o sea, si está en tu comodidad pagarlo súper bien porque de verdad que es refrescante y riquísimo. Si puedes probarlo a buen precio, adelante porque vale la pena 100%. Un mojito verde con pera, con un toquecito de vainilla, riquísimo, riquísimo. Es una fragancia que te inspira vacaciones, que te inspira playa, hoteles todo pagado. Tiene, digamos que las flores no se sienten tanto como el mojito, sino que trae un poquito de jazmín con peonía, que son como que, como que ahí están, pero como que no se dejan exhibir. O sea, digamos que ahí están. Vamos por la siguiente fragancia. Esta fragancia aquí, sí huele a playita. Y estamos hablando de Sondilloya de Giorgio Armani, una fragancia de la casa de Giorgio Armani, que es un oriental floral del 2016, no tiene mucho. Aquí tenemos Frangipani, Ilanilán, vainilla, ambroxan, tiene iris, pero el iris no es tan notable, gracias a Dios, porque a mí no me gusta el iris. Y es una cremosidad de flores. Miren, yo cuando olí esta, bueno, no, cuando mis expectativas de esta fragancia eran vainilla y coco. Decían, en los comentarios de Fragrántica decían, yo le siento olor a coco. No huele a coco. Es que es como muy cremosamente entre el lado del coco. No huele a coco. Yo no siento coco en esta fragancia. Es cremosa, sí es cremosa, pero por el Frangipani, la vainilla y el Ilanilán. Ilanilán es una flor muy cremosa, entonces es como que esa sensación de cremosidad que sientes, o sea, como cremoso, pero espumoso y denso. Una fragancia que en la salida podemos percatar un pelín de bergamota, un pelín nada más, y de ahí vienen puras flores. Unas flores como amarillas, blancas, revueltas y cremosas. Es una fragancia que, si es peraniega, si huele a playa, pero una playa nocturna, como a salidas de fiesta en la playa, de noche con los amigos. Es una fragancia que cuando la probé me gustó, pero yo esperaba más de ella. Yo esperaba que fuera veraniega al 100%, pero colera como a vainilla con coco súper cremoso y no es así. Cambió mis expectativas, mi forma de pensar. Es una fragancia que si te gusta el Frangipani con el Ilanilán, esto te va a encantar. Huele a una vainilla cremosa, una vainilla cremosa, espumosa, veraniega. Definitivamente veraniega. No, o sea, huele como a una crema muy fina, muy fina de las caras. Un perfume que es verano, que es playero, que sientas que estás en la playa y que hasta combina con la playa. Siempre lo he dicho, es como una vainilla quemada cremosa. O sea, es como si estuviera también una nota de sol. Una nota, no sé, como un sol quemando la vainilla en la arena con flores, cremoso. Me gusta bastante. Se las recomiendo, sí, sí que sí. Es una fragancia no tan económica, pero huele demasiado rico. Muchas flores cremosas, como un aire de jardín en la playa. Así que vamos con la siguiente aquí. No sé si les dije, pero no sé si les comenté, pero tiene una duración de 8 horas, 9 horas en ropa, hasta más. Se las recomiendo veranos de noche, veranos de noche. No se las recomiendo de día, en pleno sol, porque es dulce, o sea, es dulce floral. No es dulce gourmand. Vamos por este aquí. Déjenme que voy a jalar estos de aquí porque de verdad, yo no sé qué pasa conmigo. Yo los hiper alejo. Kenzo World Power. Una fragancia que huele a plagiuki. Esto es sal de mar. Tiene esa notita ya, ya está ocupado, de ciprés. También tiene la notita de abatonca y yo le siento vainilla. A mí no me van a engañar. Esto trae vainilla, sí o sí. Ay, es riquísimo. Esto de aquí, si no te gusta la sal, les voy a poner aquí. Kenzo World Power. En la edición les pongo el nombre del perfume. Pero pues siempre lo dejo aquí. Bueno, regresando al tema. Una fragancia con mucha sal. Y luego como que te siente, te puede dar como un cosquilleo en la nariz por esa, esa notita de sal, que es sal de mar marcada, marcada a no poder. Si a ti no te gusta la sal, aléjate de esto porque no sé si te va a gustar. Pero es una sal playera. Es que sal de mar. O sea, si te sientes que estás en el mar, que estás en la playita, que estás en la alberca, que estás en un lugar, vacaciones, que tiene mucha batonca, mucha vainilla. Tiene como si fuera un poquito, un poquito amaderado, aromático. No sé, te transporta como a esas fiestas de playa esta fragancia de aquí. Riquísima, riquísima, riquísima. Pruébenla. Posiblemente les pueda gustar. Si no aguantaron Olimpea o Olimpea Intense, que sí, tiene muy marcada la sal. Posiblemente este les puedan echar un ojito para probarlo. Es riquísima. Es riquísima esta fragancia de aquí, Kenzo World Power. Se las recomiendo. Yo siento que estoy en la playita, que estoy acá en el verano. No sé, en Cancún, las fiestas, playa. Ustedes saben, ¿no? Este de aquí tiene una duración bestial. Bestial. Ocho, nueve, diez, once, doce horas. En cabello, en ropa, te dura bastante hasta el día siguiente. Puedes seguir sintiendo esa sal tan predominante, tan fuerte, tan llamativa, tan protagonista que es en esta fragancia de aquí, de Kenzo World Power. Una fragancia aromática del 2019. Pruébenla, platíquenme. Si ustedes ya la conocen, igual platíquenmelo si les gusta o de verdad, pues, no les terminó de encantar. Vamos con la siguiente aquí y esta es súper económica, baratita, de catálogo, que también huele como un poquito a playita. Es más, me voy a dejar aquí un seguito. Tres notas lleva esta fragancia de aquí. Este es Frozen de Cermat. Es una fragancia para niñas. Sí, para niñas que tienen mandarina, algodón de azúcar y coco. Esta de aquí podemos sentir que trae muy marcada la nota de mandarina. Una mandarina de... Una mandarina cítrica, pero como si fuera jugosa, como de traguito, ¿me entienden? Me gusta bastante. Me siento tan refrescante con esta fragancia aquí. Es una fragancia refrescante en la salida, pero no tan cítrica. Es que es refrescante, no cítrica, pero sí es una mandarina muy rica, jugosa, como, no sé, como si fuera una mandarina rechonchita de jugo, así súper dulce. Y aparte el algodón de azúcar, ¿qué más podemos pedir? Esto es una bomba del dulzor con tres notas, explotas de la cabeza de dulzor. No es fuerte, tiene una estela moderada a baja. Duración a mi piel me duró ocho horas. Para ser de niña de catálogo y muy económico, está súper bien. Súper bien por si no tienes o no quieres gastarte tanto dinero en una fragancia para este verano, para estas salidas, estas vacaciones. Resulta muy bien. Una fragancia muy económica. Me gustó bastante. De hecho, es la que llevo campechaneo. Campechaneo con otras fragancias para usarla en mi trabajo, porque de verdad es como que ya quiero salir de vacaciones, ya quiero salir de vacaciones, ya quiero salir de vacaciones. Entonces, esta fragancia aquí es muy rica, refrescante, una mandarina como que si estuvieras tirada en la playita en una, no sé, una camita comiendo mandarina. Eso proyecta esta fragancia aquí. Dulce, una mandarina súper jugosa y dulce, no sé, con mucho jugo. Es súper económica, dura bien, tiene, no te aturde, no aturde los sentidos porque es tenue. Se las recomiendo que la prueben. Y sí, el extra es que trae bling bling. Entonces, es como que un plus extra para la fragancia de aquí. Nombres, se los voy a dejar en la cajita de descripción todos los nombres que estoy diciendo de las fragancias. Vamos con el siguiente de aquí. Y este es un contratipo de sense. Very good girl de Carolina Herrera. Esta zapatilla preciosa, divina, hermosa. Estoy enamorada. Tiene lychee, tiene grosellas, tiene rosa, tiene petiver y tiene vainilla. Aquí lo que resalta es el lychee y la rosa. Oh my goodness. Si les gusta el lychee súper dulce, vayan por esto. Vayan por esto porque es riquísimo. Miren hasta dónde, miren. De todos los que tengo de sense, esto ya lo tengo bajado y me gusta bastante. Vale la pena esta fragancia de aquí porque es económica, fácil de llevar. Bueno, a mí me gustan las de 30 mililitros. Tú puedes comparte las más grandes. Esto es lychee rosa. Un fondito de petiver como si fuera algo terrosito, pero créanme, si no le prestan atención, no lo van a sentir. Esto es lychee rosa y vainilla. Una vainilla algo densa, pero no al grado de ser un gourmand o pesada. De hecho es un floral frutal. Riquísima, riquísima. No tiene nada que ver con las dos hermanas o con Good Girl, las otras. Esto es un frutal riquísimo que me transporta a vacaciones, me transporta a playa, me transporta a un chapuzón en la alberca. Me transporta mínimo al jacuzzi tirarme. No sé, esto es riquísimo, es refrescante. Esto va a salir en muchos tops de verano porque de verdad es riquísimo, riquísimo. Se los recomiendo si quieren un perfume económico para usar en las vacaciones, en la playita, que huela a playa porque esto huele, o sea, te transporta una playa. Y es riquísimo. Me encanta, me fascina. De lo mejor que tengo de Scents es esto de aquí. No hay más. Si ustedes quieren probar fragancias contra tipo, está la página de Scents que se las recomiendo bastante. Tenemos Scents, el Very Good Girl. Tenemos, vamos a hacer la ronda. Tenemos este de Frozen de Cermat, que es de niñas. Aquí testamos el Zondioia de Giorgio Armani. Cosmic, de agente provocador, que me encanta, me fascina, me vuelve loca, riquísimo, que por cierto, salió en los perfumes que ya estaban, que los iba a regalar, que los iba a vender, que los iba a intercambiar, pero yo no lo quiero intercambiar. Porque... No sé. Al ver que esto subió, pum, a los cielos de tan caro que es y de tan difícil que es conseguirlo. Digo, oh, para, 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 porque esto vale más de lo que realmente cuesta, porque cuesta muchísimo conseguirlo. Aquí en México cuesta un buen conseguirlo. Y pues, para no perder la sensación de la playita, tenemos a Kenzo World Power. Mucha, mucha, mucha sal. Pruébenlo. O si ustedes conocen alguna de esas, también me pueden dejar en los comentarios. Dudas, sugerencias, lo que tengan que decirme. Hay fotitos, cualquier cosa, me la pueden mandar también por Instagram, que se los voy a dejar aquí en la esquina de sus pantallas, para que vayan a seguirme, para que manden fotitos, para que me pregunten, para que estemos allá al corriente de toda información. Al igual, si les gustan mucho los grupos de Facebook, las... y les invito a Glam YouTube, que va a estar el link directo en la cajita de descripción, para que vayan a unirse al grupo. No se les olvide suscribirse, comentar, darle like, compartir mi video, porque me ayudan bastante. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye. Chau.